En las tetras de la noche, susurra un alma sin igual Pedro Monti es pianista, su música ondendaba Entre acordes de flamenco, jazz y ritmos latinos Arreglista y compositor, un genio en mil caminos Pedro Monti en el eco del jazz Una melodía eterna que no se baja más Entre notas de pasión y acordes de verdad Su música nos guía en un viaje sin final En seminarios de jazz, donde el ritmo es rey Ha dejado su esencia en cada aula y ley Compositor de sueños, bandas sonoras sin fin Montijanos en indias mientras duerme Dios sin fin Pedro Monti en el eco del jazz Una melodía eterna que no se baja más Entre notas de pasión y acordes de verdad Su música nos guía en un viaje sin final En la radio su voz, en onda cero brilla Música, música, su programa, donde la magia destila Crítico en crónicas de un pueblo, su juicio fertero En mundo radio también, su análisis sincero De la coral polifónica fue director con honor En la región extremeña, su pedagogia un clamor Ahora en creativajas, su espíritu se expande Y en jazz X la cara, su legado grande Pedro Monti en el eco del jazz Una melodía eterna que no se baja más Entre notas de pasión y acordes de verdad Su música nos guía en un viaje sin final Sabores de machín en su discografía vive Un premio a su talento que el alma no se avive Pedro Monti en el latir del jazz y la copla Tu música es un himno que en el corazón se acopla Pero Monti en el eco del jazz Una melodía eterna que no se baja más Entre notas de pasión y acordes de verdad Su música nos guía en un viaje sin final